La asociación AMIAF ha recibido este lunes la visita del vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez de Quijarro, y de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que han podido conocer de primera mano el trabajo que realiza esta asociación en pro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Una visita que han agradecido de manera especial los representantes de AMIAF, destacando el interés y apoyo mostrado por el Gobierno regional hacia el trabajo que realiza esta entidad. Es para nosotros un gran honor que hayan venido y que podamos explicarles todo lo que hacemos, tanto en las instalaciones, como es aquí, como en otro sitio, y que puedan ver de primera mano la organización del grupo. Durante su intervención, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez de Quijarro, ha trasladado el compromiso y apoyo del Ejecutivo Regional a AMIAF y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su integración social y su independencia económica. Desde el Gobierno regional destinamos al año 40 millones de euros a este conjunto de actuaciones de las que se benefician unas 8.000 personas en Castilla-La Mancha. En la provincia de Albacete estamos hablando de 2.000 personas las beneficiadas del conjunto de las políticas de inclusión laboral financiadas por parte de la Administración regional. Además, en el caso de AMIAF, con un planteamiento de gestión empresarial, son 12 las empresas que dependen del grupo, y con planteamientos de cara a futuro de poder actuar en sectores punteros desde el punto de vista tecnológico y sectores que van a tener mucho recorrido durante los próximos tiempos, que es todo lo relacionado con la economía circular. Ya están colaborando con la Consejería de Desarrollo Sostenible en materia de jornadas en ese asunto. Están trabajando en el reciclado, pero creo que es importante los proyectos y tenemos que ver, ese es uno de los objetivos de la visita, conocer los proyectos que tienen en esta materia, para ver incluso la posibilidad que podemos tener de encardinarlos dentro de las convocatorias que desde el Gobierno de España pueda ver en el campo de la economía circular y que puedan dar un nuevo impulso a AMIAF en esas políticas de integración laboral de las personas con discapacidad. Los miembros del Ejecutivo regional han estado acompañados por diversas autoridades locales, como el vicealcalde de Albacete, Emilio Saez, que además de agradecer la visita del Gobierno de Castilla-La Mancha a la ciudad, ha puesto en valor el compromiso y la implicación de AMIAF por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, mostrando a la asociación el apoyo del Ayuntamiento. Cualquier entidad que trabaja en pro de las personas con más necesidades es de agradecer su trabajo, cuando además lo hace dando trabajo a en torno a 1.600 personas, me parece una cifra que tiene que enorgullecer a todo el mundo y por tanto nosotros desde el Ayuntamiento de Albacete nos sentimos muy orgullosos de la labor que hace esta organización en Albacete y en Castilla-La Mancha y vamos a seguir apoyando, como no puede ser de otra manera, esta magnífica labor. Una importante labor reflejada en cifras, ya que AMIAF cuenta actualmente con 1.600 trabajadores, de los cuales el 80% presenta algún tipo de discapacidad, convirtiendo a esta asociación en referente nacional de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!